¡Viva el pueblo en la calle! ¡Viva! ¡Abajo la ley 72! ¡Abajo! ¡Abajo la ley 72! ¡Abajo! ¡Que sin lucha no hay victoria! ¡Sin lucha no hay victoria! ¡El pueblo lo dice y tiene la razón! ¡El gobierno es corrupto y también lo dice! ¡El pueblo lo dice! ¡La palabra es! ¡Leriando! ¡La palabra es! ¡Leriando! ¡Esta lucha no termina y la ley no se limita! Y la ley 2 ¡Hasta lucha no termina y la ley! ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Esta lucha no termina y la ley metro! ¡Leriando! ¡Hasta la ley 3! ¡Nosotros! ¡Leriando! ¡Gracias lo que son de la ley 24! ¡No! ¡Leriando! ¡Sin lucha no termina! ¡Lo digo! ¡Leriando! ¡No! ¡Sin lucha no termina! y el gobierno el cambio por culpa de quien se fue el dolar y la guerra se formó por culpa de quien en Panamá hubo anarquía el caos y el terror por culpa de quien en los comunes dispararon contra el pueblo y ahora hay lujo y dolor por culpa de quien el presidente los gobiernos a punta de frutas asesinando al pueblo el rey por rompiste prendiste la guerra y volando te fuiste escucha claro lo que yo voy a decirte no quieren gobernar a punta de imposición como mucho pilato ese gran faraón pretendía vener a que la 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 ¡Esta lucha no tenemos! ¡Y la ley no se elimina!